Dos o tres Natalia están en el interior donde vuelta por la zona sospechoso, ¿sí señora? Dos Natalia, pues, ¿sí? Como lo pasamos, sí señor, por lo menos. En horas de la noche, en inmediaciones de la calle Mitre y San Lorenzo de Mar del Plata, nos encontramos realizando un dispositivo de seguridad, en razón de que existe gran cantidad de comercios gastronómicos y con la prevención de sustracción de automotores. Se realizan recorridas frecuentemente y se observa un movimiento extraño de una persona que estaba intercambiando dinero por algún envoltorio. Interceptamos a estas personas y nos llevamos, como resultado, el secuestro de una importante cantidad de droga, que produce cocaína, clorhidato de cocaína compactada y una cantidad también de marihuana. Esto sumado a dinero en efectivo, una gran cantidad, obviamente producto de la venta, y tenemos el secuestro de distintos elementos que suman a la investigación, como por ejemplo, anotaciones, teléfonos celulares, elementos de corte de la droga y envoltorios. Esta misma persona, el vendedor de esta noche, personal del servicio de calle de la Comisaría Segunda, que estoy a cargo, hace aproximadamente tres meses, también procede a la producción con tres envoltorios de importante cantidad, también del mismo material.